esta bonito como se ve las gotas ahi te pasaste nooo mani estas locos se te ocurrio a vos fijo si no te pasaste hoy esta hermoso tu salto ah y venido un gap y venido a la base de residuos oh nooo esta cuestión va a dar vértigo como estamos? que hermano? todo bien don Víctor? el otro día hoy día pretendía quedarme hasta la noche si aguanta el frio vamos todavía ando con una linterna extra asi que el que se motive oye para es desde allá hasta acá? si vaya a caer en la otra quebrada con el vuelo? con ese vuelo si tendria que aplanarte esta cuestión caleta si hay que aplanarla hay que aplanarla manfred, brundel las peores ideas del mundo jajajajaja no te pasaste mano no te pasaste mano no te pasaste mano les presento a Víctor el no quiere que lo grabe porque no le gusta salir en youtube lastima va a ocurrir igual salta allá arriba que te mete en la caida te vas a centrar por todo esto de Sanjón salida gigante y lleva una caida enorme para al lado allá esta brigio ya lo preocupante esta todo volando es largo es largo enterrado en un espino frené mucho esta un poco muy blando me salio un caite caite justo en los dos saltos que se aprete pero esta filete mani tenia razon mani esta loco muy dura y muy rapida ocupa la ahí y sientela si no se saca un par de cases no es de noche todavía pero pero ya que tenemos luz bueno 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 cabros hola esta va por acá ahora tenis que regular un poquito yo lo pase por acá tiene como una gomita ah ya sigue con las vibraciones si no sale volando ya ahi esta a ver para que no moleste jaja que tal yo te recomiendo apuntarla como por ahí porque si así es manual puedes perder todo si la tenis muy arriba si la tenis ahí te quedaste ciego bacan esta va a ser la raja quieres tirarte adelante? no dale no primera baja nocturna primera ah ya buenisima creo que esta bien creo que esta bien ya dale nico jaja wow como ataja ese peralte jaja ok esto es mucho más fácil en una pista que ya conoces pero igual tenis puntos ciego wow jajaja jajaja agua jaja eso eso no me lo esperaba ahi va el nico ahi va el nico jajaja oh salté moví el manubrio y me quedé ciego oye esta buena sabes que un poco me lo expliqué me decimos que venía siendo el más motivado que la cresta oh fue una locura me quería tirar el salto del árbol pero había una poza gigante que estaba muy entretenida me gustó buenisimo no la vértigo no lo lamento pero este no otro día otro día otro día no no que locura que estas cosas iluminan tanto no se cuantos salen no se ve nada, este va invisible, suerte que no haya un novio, este lo balean todos los días y cambia no se asuste señor no se ve nada que los se ve nada, abajo ¡Woo! Muy entretenido. Prime, para la próxima lucecita. Sí, sí, por favor. Y yo también. Le vamos a pedir más luces a Matías. ¡Oy, las alumbran harto! Hasta que Matías no me la pide de vuelta, la traigo para prestarla. ¡Oh, esto es muy bueno! Le voy a bajar las luces a este socio. Bueno, bacán. ¡Uy, casi el disco! Ya chiquillo, yo voy a subir la bici también. Estoy acá al lado. Nico. Muchas gracias por estar. Buenísimo, Prime. Estuvo la raja del día. Tratemos de venir pronto. No sé cómo se viene la semana, pero pronto. Está el celular alumbrando contra el espejo. Y el espejo alumbrándome a mí. Si les gustó el video, denme un like. Si les gustó la pedalía nocturna, compártanlo. Suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro! ¡Nos vemos en el cerro! ¡Nos vemos en el cerro!